Hola Rafa, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Estamos en este mediodía, no tengo ni idea de la hora, che, ni idea, porque manejamos relojes de arena en estos momentos, pero sabemos que estamos acá con los bicicletas desde el estudio Quilmes, el estudio Huácala en Quilmes, con un gran esfuerzo, parte del mundo onírico para estar despierto y enérgico y escuchar música. Vos solo tenés que estar ahí donde estabas, mirá que fácil. Los bicicletas acá en Huácala en Quilmes para vos, para Perle. ¡Gracias por ver el video! Todos mis amigos son verdes y amarillos, todos mis amigos son verdes y amarillos, Miran a través de un cristal Miran a través de un cristal Todas las canciones Se esconden en canciones Toda forma en un espejo más Toda forma en un espejo más Adiós, mundo cruel Adiós, mundo cruel Adiós, mundo cruel Camas y almohadones Son como los aviones No necesito aterrizar No necesito aterrizar Adiós, mundo cruel 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 Adiós, mundo cruel